Cuando más quieres ver, menos encontrarás No le temas al miedo, ni a la oscuridad La verdad es como el aire Solo debes sentir, donde quieres llegar Siete colores, siete vidas Alguien conmigo, yo seré tu guía Todos con las manos unidas, viendo amanecer Un iconos de color, que hacen un mundo mejor Ellos pueden alegrarte el día En este mundo no hay dolor, libera el corazón Estás cantando esta melodía El poder de una canción Que te llena de alegría El poder de una canción Que te cambiará la vida La ilusión te llevará lejos No te busques mirando al espejo El poder de una canción Que te cambiará la vida Todo es amor Solo tienes que buscarlo Ven a celebrarlo a mi mundo de color Esta fiesta no ha acabado Y estás invitado Sigue tu destino Síguelo hoy Si me necesitas, grita el cielo y voy Yo te llevo de la mano Hablando en un imano Somos hermanos En un iconos Aquí me siento feliz Quiero que tú te sientas así En un iconos ¿Por qué es así? Escoltando esta melodía El poder de una canción Que te llena de una canción Que te llena de alegría El poder de una canción Que te cambiará la vida La ilusión te llevará lejos Te jodas, te busques mirando al espejo El poder de una canción El poder de una canción Siete colores, siete vidas Salven conmigo, yo seré tu guía Todos con las manos unidas Viendo amanecer Un iconos de color Que hacen un mundo mejor Ellos pueden alegrarte el día En este mundo no hay dolor Libera el corazón Cantando esa melodía El poder de una canción Que te llena de alegría El poder de una canción Que te cambiará la vida La ilusión te llevará lejos No te busques mirando al espejo El poder de una canción Que te cambiará la vida